¡Gracias! 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 Yo confieso antiguos poderosos y ante ustedes hermanos que he pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, que el sea el que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios nuestro que encendiste y la va a San Bernardo con el celo de la lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia concédenos por su impulsión que animados por ese mismo espíritu caminemos siempre como hijos de la luz por Jesucristo nuestro Señor, amén nos sentamos gracias